Tenemos la gran esperanza de que se puedan lograr procesos de inclusión social, que se puedan lograr reconocimiento de derechos, que se pueda lograr que efectivamente en Entre Ríos se ponga en marcha un mecanismo de producción que dé empleo. Queremos hacer viviendas, porque aquí, hay que decir la verdad, en estos cuatro años y medio no hubo una sola vivienda del Plan Federal. Tuvimos que hacer un programa con recursos propios. Y queremos hacer también realidad una educación de excelencia en nuestra provincia y que todos nuestros gurises, bien alimentados como correspondan, puedan tener acceso a la educación en igualdad de oportunidades. Y todo esto lo digo porque no alcanza con nuestra voluntad, no alcanza con la sumatoria de esfuerzos que vamos a poner con Beto, con los intendentes, con Laura, que vamos a poner con cada uno de ustedes. No alcanza si no hay un gobierno nacional que se preocupe por la producción, por el desarrollo, por la generación de empleo. No alcanza si el domingo no tenemos un triunfo claro y contundente de Eduardo y Cristina. Por eso es importante ganar la elección este domingo que viene. Esa es la clave. No se puede sostener un país para pocos. No se puede sostener un país que privilegia a la renta financiera, que privilegia a la especulación. No se puede sostener un país donde quien tiene un trabajo no la descansa para llegar a fin de mes. No se puede sostener un país donde haya cuatro millones de pobres.